Realmente, no es que haya jugado mal, he pegado buena cantidad de golpes buenos, sí que he tenido un poquito de mala suerte, se puede decir, en dos o tres hoyos, que la onda estaba justo encima del piano y a lo mejor me creía que la bola iba a reaccionar de manera diferente y he conseguido saltar par en dos o tres ocasiones de ellos, pero a lo mejor eran golpes que podían hacer y me ha costado hacer el par. Pero en líneas generales, como ya he dicho, el campo no está fácil, los líneas están duros, es complicado con el movimiento, es complicado dejarla cerca, que se pega el golpe exactamente en el sitio. Y bueno, pues desilusionado más que nada por el mal hecho de jugar el 4, ¿no? Bueno, aparte de eso, yo creo que sin haber jugado voy allá, estaría dando la vuelta bastante bien y si hubiera hecho una vuelta de dos, tres, cuatro bajo par, voy a hacer una muy buena vuelta, ¿no? Sin notarme al cien por cien, pero bueno, desafortunadamente no ha ocurrido y tendremos cinco años. El Saler es un muy buen campo, obviamente yo creo que a lo mejor le falta, para el juego le falta un poquito de distancia probablemente. Si el tiempo sigue siendo bueno y los líneas siguen estando duros, la verdad es que aunque no sea largo es complicado, porque como ya he dicho, no te da opciones de fallar realmente. En cuanto fallas un poquito te penaliza bastante, que es lo que un campo no muy largo tiene que hacerte, ¿no? Desafortunadamente parece que hoy en día los campos son muy grandes y muy largos. Entonces la puedes tirar a cualquier lado y con hacer pares cuadros de 460 metros se cree que se arregla todo, ¿no? Y bueno, pues hay veces que hay que darse cuenta, por ejemplo, mirando campos como Valderrama, campos como este, campos como Sobras, que sin ser, sin tener mucha distancia pueden llegar a jugar bastante complicado.